Horóscopo de Tauro para hoy, miércoles, 20 de marzo de 2024. Hoy tendrás una interesante conversación con una persona con influencia en el ámbito social en el que te mueves. Te abrirá los ojos sobre una situación que te afecta sin saberlo. No esperes a conocer todos los datos antes de actuar, porque para cuando te hayas decidido puede ser demasiado tarde y alguien se te habrá adelantado. Sé ágil y decidido. Encontrarás hoy una fuerte oposición por parte de una persona que habitualmente colabora contigo sin poner demasiados problemas. Escucha lo que te dice, porque podría tener razón. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.